Bienvenidos a un video más del Ven Sígueme Día a Día. El día de hoy hablaremos de Isaías 52 y cómo esto resuena en las mentes de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Porque desde un principio cuando la Iglesia fue restaurada y cuando los miembros salieron de Palmira, de Nueva York, de ese estado a Nauvoo, a Illinois, ellos buscaban crear una nueva Jerusalén. Ellos buscaban esta renovación de esta ciudad que se ha prometido por cientos y miles de años. En el versículo 1 de Isaías 52 dice, Despierta, despiértate, vístete de tu poder, oh Sion, vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el impuro. Realmente creo que todos nosotros estamos buscando que podemos llegar a ese lugar donde podremos ser salvos, donde podremos estar a gusto y esa nueva Jerusalén será nuestro refugio por siempre. De hecho creo que en todos los lugares donde vivimos ahora hay centros de estacas y hay centros de reunión, estas iglesias, los templos, donde podemos ir a recibir instrucción y ayuda y protección de todas las cosas del mundo. Ahora, nuestra misión y la misión de muchos jóvenes en este tiempo que están predicando el Evangelio es que puedan ir y predicar este Evangelio. Tenemos más de 60 mil o 70 mil misioneros predicando el Evangelio. Y en el versículo 7 de Isaías 52 dice, Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Qué gran privilegio nosotros tenemos de poder recibir la visita de estos misioneros y aún ayudarles en todas las cosas que ellos hacen al predicar el Evangelio. En el versículo 8 dice, Tus atalayas alzarán la voz. Obispos, presidentes de estaca, presidentas de la ciudad de socorro, de las mujeres jóvenes, de cuorum de élderes, todos estos son atalayas que tenemos en donde vivimos. Juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán cuando Jehová vuelva a traer a Sion. Una cosa que nos invita en este capítulo, una vez que ya está creada o formada esta nueva Jerusalén donde nosotros vivimos, en una forma local, y podríamos llevarlo también al milenio. Pero en una forma local, es que nos da una recomendación en el versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos de Jehová. Así que, en nuestro esfuerzo de poder llevar a cabo la fundación o el establecimiento de esta nueva Jerusalén, debemos de ser limpios. Debemos de mantener nuestras manos limpias, nuestro corazón puro y poder demostrarle a la gente, al mundo, que realmente el reino de Dios se está estableciendo nuevamente sobre la tierra. Sin embargo, tenemos que ser muy humildes. No podemos ser jactanciosos. No podemos creer que somos el pueblo de Dios y creer que todas las cosas las podemos lograr solamente porque nos hemos bautizado. Debemos de tener en nuestro corazón el deseo de bendecir la vida de otros al llevar este mensaje de paz, de amor, de armonía, para que todos nosotros podamos juntos vivir como familias localmente, más en el milenio, poder vivir como una gran familia del pueblo de Dios con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.